La gente empieza el panel, eh, empieza ya el panel rebel Os spoileo Que no, que no Que no Que es esto, que es esto Amigos, empieza ya el rebel panel, vale Estoy grabando en directo porque, bueno, si, pues lo subo a youtube y tal Pero bueno A ver que nos comentan por aquí, vale Que nos vamos fingiendo que no sabe lo que es, literalmente Y sé lo que es todo, ¿sabes? Este es el video que me tenía que haber pasado hace cuatro días Es el nuevo verdadero Es el nuevo verdadero Bueno, hoy vamos a compartir una gran sesión con vosotros Una de una temporada Vamos a empezar con la nueva squad Especializada en la salud Y, bueno Bueno, se va a llamar Go6, la nueva squadra, ¿vale? Bueno, bueno Vamos a estar aquí con el Alexander Vale, Alexander, adelante Y no quieres perdértelo Venga, vamos a ver todo esto The Roadmap, Udete Ambition Buena, la visión, ¿vale? Muy excitados de introduciros a Prediction Solar Raid Probablemente nuestra mejor temporada Eso espero, ya ves en un año Bueno, para empezar, no dice nada Pero han retrasado todo lo que había aquí ¿Vale? Pero bueno Eso lo dicen, ¿eh? Bueno, he estado trabajando muy duro para entregarlo Pero llegan tarde con todo Y mucho más Venga, va Hemos introducido un nuevo equipo Llamado Ghostsaves Cuyo... Bueno, está liderado por Caveira Este va a ser el logo, ¿vale, gente? Como ya sabéis Bueno, ya se supo Este va a ser el logo del operador, ¿vale? Este de aquí Horrible, por cierto Tenemos a Solis El nuevo operador Que vendrá a Rainbow Sixx Y a la escuadra de Ghostsaves Y tenemos un nuevo mapa Laboratorios Nethaven Voy a ir traducirlo todo, ¿vale? Con un increíble lugar Y, en fin Esperamos que lo disfrutes explorándolo El anti-cheat y la anti-toxicidad Es uno de los temas más importantes para nosotros Es realmente especial Introducir el sistema de reputación Que vendrá en fase beta Para saber Es que hay que hacer un resumen, gente Porque, bueno Gente, 11 personas para las mil Vale, tenemos calidad de vida Cambios de balance Que llegarán Y muchas más cosas Así que no podemos esperar Para compartir todo esto Bueno, gente Vale, este es el nuevo operador, ¿vale? Llamado Solis El nuevo mapa El nuevo mapa es bastante grande Vamos a ver Vale, como estáis viendo Es una mezcla entre pulse y IQ, ¿vale? Es un operador Que, a ver Tiene una P90 Como ya sabéis Tiene la... Sí, sí lo quita el foco, amigo Sí, sí lo quita el foco, amigo Pero en la fase de preparación Está bien Vale, va a servir para esto, ¿vale? Sobre todo para sacar información De los enemigos Ya no solo para eso Sino también para, por ejemplo Cuando los enemigos están droneándote Y tú puedes ir por la espalda Porque sabes que están droneando, ¿sabes? Porque depende de la información enemiga Vale, vamos a ver un poquito todo esto Ah, vamos a ver aquí a la gente de Balusor Barcelona Seguramente Sí, alguno de ellos Visualmente es precioso, eh, Solis No me voy a callarte Uy, qué, bajito Bueno, queremos... Ah, coño, vale Vale, he cogido como ejemplo A Jackal y a Nox ¿Vale? Para hacerlo visualmente Una habilidad entre A Yenox y el gel Perdón, muchísimas gracias a los suscriptores Gracias, gente A Naza, Andrei Gracias, eh Gracias a todos O al lobo Muchísimas gracias a todos, gente Perdón, es que estoy trabajando, ¿vale? Es precioso el operador, eh Está muy guapo La explicación del operador es muy simple Es un operador muy simple Es muy básico O sea, cuando está activado Se le le van las orejas, ¿vale? Cual perrillo animado y contento, ¿vale? Para diseñar a Solis Miramos algunas... Bueno, no sé qué es la verdad Bueno, tiene dos monedas de utilizarse, ¿vale? Esta, como estáis viendo Que así detecta los aparatos Y luego, para que lo vea Todo el equipo enemigo Perdón, todo el equipo aliado Le tiene que darle ese al botón, ¿vale? Mira, ¿ves? Así está visualizando todos los enemigos Tiene 15 metros de alcance, ¿vale? La segunda parte es el brazalete Que es usado para... Bueno, para crear una interfaz Está chulo, ¿eh? Visualmente está muy bajo Me dice, ahora cuando... Bueno, es que lo escanea, ¿vale? Cuando le da ahora a escanear Vale, vais a ver que lo escanea Para todo el mundo, ¿vale? Eso, ¿ves? Lo ve todo el mundo Bueno, impresionante que es la verdad Me dando la posición Esto, sobre todo, está hecho Pero, cuando tú detectas al enemigo El enemigo no sabe que lo has detectado, ¿vale? El mejor combo con este es pulse Algo, básicamente, para regalarle a todos los aliados ¿Dónde están los demás? Exacto, tal cual Sobre todo por dónde van a venir Por dónde están viniendo Está muy bien Tiene 15 metros de alcance Pulse tiene 20... No, Pulse tiene 10 metros Y de ahí que tiene 20, ¿vale? ¿Ves? A la EF Pum, va Se escanea para todo el mundo Se puede ver tanto Claymore Se puede ver cargas Se puede ver drones Eso, bueno Aquí está la habilidad A la base a la derecha Sí, para hacer la bandestria está muy bien Porque sabes perfectamente Cuando el C-M tiene la carga Que está por ahí, ¿sabes? O la Ivana O cualquier cosa Mira, por ejemplo Esa hay Sikyu, ¿sabes? Vale, tú puedes correr Mientras estás con la habilidad, ¿vale? Está chulo Es un blindaje de 2-2 Si no recuerdo mal Creo, ¿eh? Esa luz 2 y 2 Si no recuerdo mal Me puedo estar equivocando Porque hace ya muchos días que lo vi Vale, aquí lo tenemos Vale, en primaria vamos a tener Una P90, una ETA-12L Sí, salud 2 y blindaje de 2 Perdón, salud 2 y blindaje de 2 Secundaria SMG-11 No tiene miras largas, ¿eh? Eso para empezar Y 1,5 diría que tampoco Gran de impacto Cámaras antibalas Toma También tengo que la cometa Un poco mocha, ¿eh? Diría que no es un personaje Romero Venga, arte Pero también está eso para contrarian al FUNCE Así tirar algún C4 de los competenos O tirar simplemente una camada Sí, finalmente le dimos la P90 a este operador Como arma principal Y bueno, le hicimos un operador de 2-2 Dos de salud, dos de velocidad Y es realmente divertido ver un arma Con este y con tantísimas balas Con un cargador y bueno, con un gran cargador Pueden moverse muy rápido Es que puede saber dónde están los enemigos Haciendo cualquier cosa, ¿sabes? Sí, es lo que decís Es que es mucho más rápido que una lupa hecha Claro Y además, la habilidad es infinita, ¿sabes? Mira, por ejemplo Puede saber dónde está colocándose La escopeta, ¿sabes? La escopeta no La escopeta es la de... No es la de Valkyria, gente La escopeta es la de los españoles La ITO 12L ¿Vale? Creo Sí, es la ITO 12L, sí Bueno, esto aquí nos enseñan la cámara La cámara es muy importante Porque bla, bla, bla Fíjate ¡Ju! ¡1155 personas! ¡Let's go! No, no Si tuvieran C4 sería una locura Porque podrías tú mismo En matar a todo el mundo Que estás detectando, ¿sabes? Por los suelos Me parece una persona Que está poniendo una carga de munición En el techo Puterofobia Sí, que puedes utilizarlo Para dar información al bandit ¿Sabes? Mira, ¿ves? Mira esto, por ejemplo Puedes decirle Oye, Mozi viene para aquí los drones Pone aquí ya uno rápido Y hackea los drones ¿Vale? Está guapo, está chulo Es un personaje con habilidad Muy simple Pero creo que acaba de resultar Bueno, contras que tiene Obviamente Zacha Las P, ¿vale? De que deshabilitar su... Pues su cacharro ¿Ves? Bueno, IQ obviamente Es su counter más directo Porque en este caso Como ya he comentado Claro, tiene mucho más rango IQ ¿Vale? Porque Solis Tiene 15 metros de alcance Sin embargo IQ tiene 20 ¿Vale? Y además en el momento Que... Bueno, son contener Uno de los otros ¿Vale? Pero obviamente Al tener más alcance IQ IQ es el counter más directo de ella ¿Vale? Está muy chulo Vale, es muy útil Para jugar contra... Bueno, contra todos ellos ¿Vale? Porque puede ver su habilidad Puede ver todo De todos ellos Si, puedes utilizar y... Sí, coleccionar la... 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 Y hace eso O sea, está droneando Porque está con el... Con el móvil ¿Sabes? Porque la persona que está droneando Está con el móvil en medio Bueno, este es el mapa Que vendrá en Solar Raid El nuevo mapa Llamado... Vale, vamos a hacernos un tour Por Nighthaven Labs Por favor, que no sea el mapa este O el tour este que nos han hecho a nosotros Son capaces Este es actualmente el primer mapa Bueno, que actualmente Que incorpora un lore Una historia, ¿vale? El mapa es muy, muy limpio Sí, vas a ver el mapa Como si fuera una oficina Normal corriente Con... Con laboratorio de búsqueda Está muy guapo Está guapísima, ¿verdad? Y además tiene partes de la historia O sea, es el mapa Como han dicho El primer mapa Que tiene un lore como tal Tiene una historia Del juego, o sea Lo demás ha sido easteres Pero este va a tener Un poco de historia Hay unos cuantos easteres ¿A este? Bueno, que el mapa es muy limpio Pero también es muy grande Vale, va Este centro Súper interesante Cuando tú cierras Porque Es una área abierta Bueno, esto me recuerda mucho Al mapa de club ¿Vale? A la zona de garaje Con la pasarela arriba ¿Ves? Mira Coño, por la zona Mira Esto, gente Está el tema de los De cabera, ¿verdad? El tema de los de cabera Bueno Mira, mira Mientras me está Acampando con eso Vale, sí, sí Está el trozo de cabera Que son 15 minutos En principio Sí, te ves Está casi, casi ya Vale Te recuerdo a Oregon No tiene que aparecer nada Pero también muchísimas Paredes rompibles Hay muchísimas partes Que dan al exterior Balcones Paredes Y muchas paredes Por donde Poder coger Muchísimos ángulos En uno de los tejados Hay un Bueno, una trampilla Reforzado O una trampilla Esto no sé Que ha dicho La fase de afanso Sí, es único La verdad es que no Sabe deciros muchas cosas Sobre él Porque no tiene Demasiás parecidas a otros Sí, tanto en el artístico Perdón Por fuera es precioso De hecho El gameplay que tengo Está muy guapo Jugar con tus amigos Es importante Algunas veces Jugar con otras plataformas Bueno Amigos Se viene Crossplay Crossprogreso Y además Muy guapo Crossprogreso Y viene esta temporada Crossplay Crossprogreso Vale Vamos aquí con Diana Diana Stanley A que nos diga los detalles Dicen que tienes que ser El mapa Para la frontera Vale, gracias Que no estaba Super excitados De anunciar Que el crossplay Vendrá en las Temporadas 4 En esta temporada Bueno Playstation Y los jugadores De Playstation Xbox Bueno Ahí lo tenéis Todos ellos Podrán jugar Entre sí Ahí lo tenéis Play contra Xbox Y PC con Luna O sea, PC Aisladito Pero bueno Podéis jugar Como lo he dicho Todos los jugadores De consolas De todas Podéis jugar En sí Tanto en que hicimos Con play Por eso Podéis invitaros Entre En el menú Vais a poder Invitaros En diferentes plataformas Vale Va a cambiar un poco El menú El tema de las invitaciones Va a cambiar Vale Vale El tema de la comunicación Vale Si Que podrán hablar Y comunicarse Y todo esto Con el tema De crossplay No es problema Vale Vais a poder hablar Tú siendo el play O tu amigo Siendo de Xbox Vais a poder hablar Entre vosotros Vale Les comento el tema Por crossplay Que eso Vale Porque se ven ahora Para no ir liándola Bueno Puedes quitar Y poner el crossplay Y crossplay Vale Puedes quitar el crossplay Vale Como veis por aquí Si no quieres Si no quieres jugar Con gente de Xbox O de otras tal Pues lo quites De punto Vale Dice El crossplay No es lo único Que viene esta temporada También viene anunciado El crossplay Vale Esto está muy guapo Ahora lo verás todo Vale Va a ser una migración Bueno Primero de todo Te bloqueas Es que quiero resumirlo todo Quiero resumirlo todo Ahora os lo traduzco todo En un simple resumen Vale Por ejemplo Tus opciones son únicas De cada plataforma Pero tus alphapack Operadores Skins Provisión Estarán compartidas En todas las plataformas Es decir Si tú eres Tú tienes 10 élites En una plataforma Y te cambias a otra Los tendrás en la otra Vale Los rasgos serán distinguidos Vale Entre las plataformas Pero en resumen Así termina Vale Bueno por ejemplo Tema de renombre Si tú tienes En PC 40.000 En Xbox 20.000 Tendrás un total de 60.000 Porque ahora mismo Todas tus cuentas Van a ser solamente una Vale Va a ser una cuenta unificada Si tú tienes una cuenta de Play Una de PC Y otra de Xbox Vas a tener solamente una Porque vas a tener todo en todas Vale Si tienes 800 en una 2.100 Muy complicado Tener que estar ¿Y los operadores pasan lo mismo? Sí Los operadores también Si tienes todos los operadores En una cuenta Y nada en la otra Se meten todas en la misma Porque al final Todo es de todos ¿Vale? ¿Todas en estantes? Sí Igual que tenemos alfapacks Si tienes muchos alfapacks En Play Y te pasas a PC Tendrás todo en PC Porque no es tener algo En una cuenta Sino que es tener Solamente una cuenta Para todo Vale Esto está muy bien Está muy guay ¿Vale? Sistema de reputación En la fase de Cositas Ahora vamos bien Convertimiento Tóxico Y anti-chip ¿Vale? Bueno Van a presentarnos El nuevo sistema de reputación Desde el 2020 Hemos estado Desplegando Parte Durante Bueno Desde las sombras ¿Vale? Para nuestra base De jugadores ¿Qué quiero hacer En un resumen? Gente Gente Resume Van a estar monitoreando Y vamos a poder ver Si estamos haciendo Un buen uso Del sistema de reputación O no ¿Vale? Pero no vamos a tener Ningún tipo de castigo Es un resumen ¿Vale? Es que se ronda más que nada Sí, básicamente Para tener un buen balance Exacto Aquí con el sistema de reputación Vamos a poder ver Actualmente Cómo tenemos nuestra reputación Si es mala o buena Si es mala Nos vamos a decir Oye, pues es malo por esto Y vas a poder cambiarlo Y si es buena Oye, pues es buena Pero de momento No vamos a tener Ninguna penalización Ni nada ¿Vale? Es un sistema beta Realmente Es algo visual No vamos a tener Ningún cambio Sí, eso es para el tema de Sí, con el tema de penalizaciones ¿Vale? Y ventajas O O regalos ¿Vale? Si te portas bien Vas a tener Extras Como alfa pack Entonces ¿Vale? Si te portas mal Pues te van a prohibir De ciertas sesiones Como por ejemplo El tema de serve Todo esa mierda Sí, vas a tener también Las sesiones alfa pack Las progresiones Etc Muchas gracias Raúl Salinas El de Raúl Salinas Tremendo Bueno Esto como se va a ver ¿Vale? Gente El tema del sistema De reputación Deshonroso Disruptivo Respetable Ejemplar Y eso no sé Cómo se traduce Estímate Ahí peremis abajo Las penalizaciones Y las recompensas Sí Espero que no se Lo voy a procesar Vale Esto es sobre el tema De las estadísticas Del fuego amigo ¿Vale? Bueno Esto es las estadísticas Del fuego amigo Por cada ronda ¿Vale? Desde que emitieron El sistema De friendly fire Bajó un 10% ¿Vale? El fuego amigo En todas las plataformas Un 10% Tampoco es demasiado Pero bueno De una temporada auto Un 10% Vale Fase de preparación Estamos realmente orgullosos De decir que En la fase de preparación Habrá fuego amigo ¿Vale? El fuego amigo En la fase de preparación Se elimina ¿Vale? Una vez que acabe La fase de preparación Podrás matar a quien tú quieras ¿Vale? Y como solamente En la fase de preparación Los atacantes están droneando Por eso solo es en defensa Porque solo es en defensa Cuando puedes matar a alguien ¿Vale? De manera Bueno De manera accidentada De manera Sí Digamos que no hay fuego Alemán Espero que te diviertas Con estos cambios Y esperamos Tu feedback Durante el Lanzamiento de la sesión Gente Perdonad que no pueda comentar Absolutamente mucho más Porque llevo 12 horas y media En directo seguida ¿Vale? Todo arreglante Que más corta Bueno El equipo Durante la última Generalización Ha estado trabajando Para pelear Contra el cheating El objetivo es Reducir Que Bueno Que haya chido Bueno Que Monitoraremos Todo Tal y cual A ver si dicen algo Realmente O lo de siempre No Vamos a trabajar Contra ellos No sé lo que van a decir Básicamente Que no haya trampas Que no haya tantos Sí, sí Pero que no han dicho nada Que van a trabajar mucho Porque trabajen Más Coyo Vale Gente Tema rank 2.0 Va a gustar Ahora os diría Pero está guapo Está guapo Está apuntante Vale Estás listo Para jugar En las rank 2.0 Ahora mismo La Eh Killian Que grande Killian Grande Este es de Guisa Barcelona Vale Os voy a hacer un resumen Porque se va a enrollar mucho Y no me apetece Estar produciendo todo Lo que va a ocurrir ahora Con la rank 2.0 Es que ya no solo va a servir El que tú ganes O pierdas las partidas Sino también Lo que tú hagas En las partidas Vale Es decir Si tú ganas la partida Te van a dar obviamente Puntos por ganar partidas Pero si tú has hecho mucho En esa partida Te van a dar muchos más puntos Vale Sin mal Si tú has ganado la partida Bueno Si te has ganado la partida Y no Es que Si te has ganado la partida Y no has hecho demasiado No te van a dar tantos puntos Vale Todo el mundo va a empezar Este cobre 5 Pero Se van a mantener En los rangos Del anterior season Vale Lo que tú seas Del anterior season Va a Ayudarte para la siguiente Va a haber 5 divisiones Por cada rango Vale En todos los rangos Estás estando en Champions Y cada uno Y cada uno Está dividido Por 100 Vale El sistema actual Te está dando Un amuleto Por temporada Pero Con este sistema Vas a recibir Todos los rangos Vale Vas a tener 5 recompensas Por rango Vale Con exclusivas Como estáis bien Perdón Un nuevo Rango Vale Por cada división Vas a tener una recompensa Vale Si Bueno Están haciendo esto Para que tú juegues Con tus amigos Al igual Vale Por cierto Lo que van a hacer Es que han quitado La penalización O mejor dicho Han quitado La exclusividad De jugar con un bronce Ahora mismo Tú podrás jugar Con quien te dé la gana Vale Si tú eres un diamante Y quieres jugar Con tu amigo cobre El diamante Puedes hacerlo Vale Lo han quitado Han quitado esa penalización Vale Vas a poder jugar Con quien te dé la gana Vale Han metido un nuevo sistema De progresión Vale Este es sobre El battle pass Vamos a tener un battle pass 2.0 evolucionado Como yo lo he llamado Vale Está guay Tengo que decir Está muy chulo Sobre todo Está hecho Para la gente Que no puede jugar Tanto Es poder ir Al por lo que le gana Vale Vamos a tener la gana Tú Me da un poquito Bueno El battle pass Ha evolucionado A algo más táctico Oficialmente Un nuevo camino Para desbloquear Las recompensas Que te ofrecen Mucho más rápido Hemos introducido Un nuevo nivel De sistema Que permite crear Una estrategia personalizada Basada en tus intereses Bueno Como estás viendo Ahora mismo Es un mapa ¿Vale? Porque tú vas a poder ir viendo Pero si tú eres Main Smoke Tú puedes seguir El camino más eficiente ¿Vale? Para conseguir La recompensa de Smoke ¿Vale? Así Cada vez que tú llevas De nivel Ganarás Battle pass tokens Vale Y puedes activar Estos tokens Para desbloquear Caminos Para ganar Exclusiva recompensa Tendible para todos Los jugadores Mientras que el battle pass premium Bueno Vais viviendo ¿Vale gente? Vais a poder ir Por un camino ¿Vale? Porque ahora no Va a ser por tokens ¿Vale? Por chapitas El nuevo battle pass Tendrá herramientas Como la La carga de evolución Para abrir a cabajos ¿Vale? El nuevo operador de temporada 30% de incremento Del De la progresión De descuento en la tienda Y no sé ¿Qué más coñera? New tactical battle pass Lo he dicho Por ejemplo Si tú quieres llegar a la skin Del nivel 80 Tú puedes ir por los caminos Más cortos Luego podrás volver hacia atrás Sí, podrás volver ¿Vale? Porque al final vas a poder conseguir Todo el pase de batalla Pero sí Si tú quieres conseguir una skin Que está al final del todo No tienes por qué ir Desde el principio ¿Vale? Puedes ir por los caminos Que te dé la gana Y así haciendo atajos Y todo eso Sí, sí Se podrán reclamar todos Porque una vez que tú llegues Al final Cuando tú quieras Tú podrás volver ¿Vale? Y oye Que has empezado por la línea abajo Y has seguido Pues luego podrás volver Por el de arriba No hay problema Al final tú puedes completar Absolutamente todos No vas a perder nada Gente No digo nada Pero Se viene skin de drones Skin de drones Sí, sí Sí, estáis Sí, estáis Sí, estáis El evento de los furros Tendremos skin de drones ¿Vale? En este caso Se lanzarán únicamente En esta temporada ¿Vale? Se lanzarán únicamente En el Battle Pass Pero a medida que vayan Pasando el tiempo Podremos comprarlas En la tienda Y etc ¿Vale? El evento Esas skins para drones Las tendremos únicamente En el Battle Pass Aunque como digo A medida que va avanzando El tiempo Otras temporadas y tal Las tendremos Tanto en la tienda Podremos comprar O tocar incluso En alfapack ¿Vale? ¡Ojo! Grande Soy de Barcelona Estudio Balancing Objeto con el balance Os voy a cagar en todo Realmente digo Ahí no lo conozco Gente van a cambiar La velocidad De muchos de los operadores ¿Vale? Vale Bueno Esto lo voy a Picar un fatal A mí me picar un fatal Cuando tú apuntas Actualmente Y bueno Cuando tú apuntas Y te mueves Depende de la velocidad Que tú seas Te mueves más rápido Más lento Como vas a ver ¿Vale? Si tú eres un operador rápido Y tú te apuntas moviendo Vas a moverte mucho más rápido Si tú eres un operador lento Y te apuntas moviéndote Vas a moverte más lento Ahora todos van a tener A la misma velocidad ¿Vale? Ahora todos van a ser Velocidad de 3 ¿Vale? Todos van a ser igual de rápido A la hora de apuntar Y moverse ¿Vale? Bueno Han bajado la velocidad De muchos de los operadores ¿Vale? Ahora Docaeve es un personaje rápido Pasa a tener salud De una velocidad de 3 Hay más ¿Eh? Por ejemplo Bueno Osa pasa a tener Bueno pasa a ser un tanque 3 de salud Y una velocidad Un operador lento ¿Vale? No voy a decirlo Pero a Sledge También lo han cambiado Sledge pasa a ser un tanque Tendréis mucho más En los opciones del canal ¿Vale gente? Porque aquí hace un pequeño resumen Bueno ¿Vale a irte como habla? Eh no No apareció mi amiga hablando En el club ¿Eh? De WS? Desde que el Sledge Le ha dado vergüenza Bueno Venga Más de tal vez El modo habilidad Ahora casi Ujo Otra vez Kylian Kylian Está acaparando todo La esto Qué grande Kylian ¿Eh? Podría dejar algo para los demás ¿Vale? Calidad de vida O sea Vemos que empezar Es complicado Bueno Con Emerald Plains Aprendimos que Bueno Esto es lo que he comentado Gente Resumen A partir de ahora Los nuevos mapas No se podrán vetar ¿Vale? En la temporada Por lo tanto Va a aparecer el nuevo mapa En la nueva temporada Pero no se podrá vetar ¿Vale? A aparecer así Pero hasta la siguiente temporada Por ejemplo Es así Eso también Sí Sí Estará durante toda la temporada ¿Vale? Tanto en un Ranked Como Ranked Estará este cambio ¿Vale? No podrás vetar Los mapas nuevos Bueno Mi amigo Matthew Bueno Un cambio Que esto va a afectar Tanto a Sofía Como a Capitao No hace falta Como estáis viendo por ahí Que cambies a la habilidad Para cambiar de De Stun O Pepo ¿Vale? Igual que con Capitao No hace falta Que cambies A la ballesta De Capitao ¿Vale? Para Para que se cambie Justamente a baja a derecha Mira, ¿Veis? Que está cambiando Entre el Astun Y el Pepo Pues igual con Capitao ¿Vale? Este es un pequeño Capitao ¿Vale? Porque lo quitan La lección Y ya Bueno El tema del Beto Va para suerte Bueno Para quitar Más lo mismo No hace falta que te metas Para que equipes La ballesta Para equiparte El humo O el fuego ¿Vale? Si puedes cambiar Antes de sacar La ballesta Está muy bien ¿Veis? Aquí ha sacado directamente El humo Mientras el fuego Primero ¿Veis? Si sabes lo que vas a hacer Tienes una rutina O si sabes Un plan específico Que quieres ejecutar En el mapa Bueno Tenemos que dar Te darás herramientas Para hacerlo Todo esto Mucho más Tiente No puedo cometer demasiado Porque tengo la garganta Relatísima Llevo ya Tres herramientas Vale Esto es un cambio Para consola Cuando tu juegas Con drones En consola Es decir Comando Cuando tu te mueves De manera De manera Bueno Así De manera A los lados De manera en diagonal ¿Vale? El movimiento se reduce En el drone Ahora eso se va a quitar ¿Vale? Va a ocurrir Como el PC Cuando tu te muevas De manera lateral No te viento ¿Vale? O en diagonal Con el drone Cuando tu mueves Antiguamente O actualmente Lo que pasa es que El drone se frena No hay que ocurrir Que ahora eso se va a quitar ¿Vale? Para que en consola Sea más fácil Utilizar el drone Para que siempre Se mueva igual de rápido En todas las direcciones Está muy bien esto ¿Eh? Está muy bien Sí, sí Se ralentiza Por eso Lo han hecho muy bien De hecho Es algo que desconocía No sabía que esto Funcionaba así Claro Dice Quitando esta penalización Haremos mejor experiencia Mejor droneo Vale Cuando tu localices La bomba Vale Te aparecerá normal Vale Esto lo voy a resumir Muy rápido Dice un minuto antes Alguien de tu equipo Entra con el Serax Y muere ¿Qué ocurre con la bomba? Como estáis viendo Una vez que tu compañero Con el Serax ha muerto La bomba se sigue Identificando ¿Vale? Esto está hecho Para que ningún loco Entre con la bomba Y ya no sepa Dónde está la bomba Esto es para poder Siempre se va a estar Detestando la bomba Una vez que se ¿Ves? El Serax Está perdido ¿Ves? Pero la bomba Aparece en el negro Una vez que se coge Aparece en el amarillo No Está bobo Yo te voy a ganar con la G Está bien ese cambio Se toca jugar el Lugo Vale Esto es un cambio Esto es un cambio Para el campo de tiro No No han metido Nuevo campo de tiro Como tal Sino que han metido Un registro de impactos ¿Vale? Este registro de impactos Está hecho Para que tu dispares Con cualquier arma Bueno cañón Mira y tal Y se quede el registro Marcado Vais a verlo ahora ¿Vale? Estamos muy contentos Con como está funcionando El campo de tiro Actualmente Pero es cierto Que los jugadores Vale Ahora podrán comparar Su Su Recoil ¿Vale? Vais a verlo ahora En un ejemplo El shooting record Exacto El shooting record Que es un registro de impactos Vais disparar con el arma principal Con la otra Y como veis Ahora Aquí aparece ¿Vale? ¿Veis? Te parece tanto el cañón La empuñadura Las tiene Mira Ahora me dispara de todo ¿Veis? Aquí tiene el recoil Que tiene con todo Ahora como jugador Tu podrás Pues habilitar todos estos Podrás comparar Con que disparas mejor ¿Vale? Está muy bien Total Creo que lo está bastante bien El equipo está continuamente Haciendo opciones De accesibilidad Para Sitch Por nuestro estudio En Kiev Aquí para compartir Más Uh Vale No me acuerdo Más Opciones del color De equipo ¿Vale? Esto está muy guapo Acesibilidad Ahora lo explico Estamos muy excitados Acerca de la nueva Civilización De accesibilidad La Season 4 Nosotros Bueno Lo voy a relojir ¿Vale? Si tu equipo Es de color azul Todos los accesorios Todos los dispositivos De tu equipo Van a ser de color azul Si tu equipo Es de color rojo Todos los aparatos Y tal Serán de color rojo Serán naranja Serán naranja ¿Veis? Y los del equipo enemigo Serán todos del mismo color ¿Vale? Van a ser todos así Para que se identifique Todo mucho mejor ¿Veis? Equipo enemigo Color naranja Todo lo que sea Del equipo enemigo Será color naranja ¿Vale? Esto lo podéis configurar A vosotros Para que os diera ganar Está guapo Está chulo La mete ¿Veis? Ese como es este caso De los aliados Es azul Por tanto Esto lo meterán Toda la temporada Número 4 ¿Vale? Que se viene Bueno, ahora lo dirán Bueno, gente Mi contrato a fin de febrero El día 6 de diciembre ¿Vale? Esto no lo hace bien Yo esto Gente El día 6 de diciembre Tenemos la Season ¿Vale? Y mañana T.S. Yo puedo decir todo ¿Han pasado a 100? Yo Estoy fuera A mí Que me registren ¿Ves? Así para identificar Mucho mejor Que es aliado Y que es enemigo ¿Vale? Está guapo Está guapo Está todo muy chulo Esto que ha puesto Ha dado la luz azul En el equipo contrario Para lo hacemos Yo es que tengo Por ejemplo Que el equipo enemigo Se arrojo Entonces todo el equipo enemigo Se arrojo Esto no va a cambiar nada Pero van a ser Como mejores opciones Para tú saber Que es lo que cambia realmente Estas van a ser Las opciones de controles ¿Vale? Vas a ver Justamente por aquí Bueno, que van a hacer Que muevas todo De manera más avanzada ¿Vale? Para que veas Mucho mejor Que estás cambiando realmente Flexis, de momento es que no sabes Nada de eso No se sabe mucho Sobre eso Esto sí, no va a cambiar nada Pero sí es cierto Que te va a hacer De manera más clara Visible todo lo que cambia ¿Vale? Cuando tú mueves alguna opción El de repente consola Es para ser la PC Exacto Sí, se ha hecho algo En los labios Eh, pero que guapa que era Que lo te digo Bueno Te sirve el mes de la semana Se supone que mañana Vale, gente En los vídeos que estáis O sea, que tenéis en el canal Tenéis mucho más ¿Vale? Porque aquí no han dicho Absolutamente No han dicho todo La verdad Pero bueno Bueno, que van a decir aquí El Elite Diana ¿No lo entiendo? Sí Nero, toma Que llevan filtrados tres meses Pero bueno Debería estar disponible En R6 ¿Vale? Está chulo Toma 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 Eh, esta está mucho mejor Que el otro Que el de Maverick El señor así Un poco rarito Está guapo Está chulo, eh Ya disponible ¿Vale? El Elite de Diana De hecho tendréis gameplay Mañana sobre Bueno, con el gameplay O sea, con el gameplay Con el Elite en el canal En fin Ah, porque me ha asustado Vale, gente El 6 de diciembre Nueva Season ¿Vale? Que me estaba asustando Digo, espérate Que lo dicen Y la has liado tú Vale, el precio En Solar Race Esto es lo que han metido En esta temporada como tal ¿Vale? Bueno, lo que hay Como tal en el camino Esto vendrá todo el día 6 de diciembre Mañana creo que es O esta semana No sé cuándo coño he dicho Creo que es mañana Creo Empieza ya todo el tema Del TS ¿Vale? Ah, bueno Van a venir Bueno, esto es lo de siempre Dos Elites De Elites Etc Vale Por el principio Amigos Ya estaría cracks Vais a tener todo esto En el canal disponible Así que si tenéis cualquier tipo De pregunta Me lo comentáis ¿Vale, gente? ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias